El Congreso Nacional de Honduras juramentó el pasado 23 de enero a dos juntas directivas paralelas lideradas por dos fracciones del Partido Libertad y Refundación Libre de la presidenta electa Xiomara Castro. Castro, que asumirá el poder el 27 de enero, aseguró que detrás de las elecciones de los diputados disidentes de su grupo político está el partido del presidente saliente sobre quien pesan acusaciones de supuestos vínculos con el crimen organizado. El acontecimiento ha generado una crisis interna del poder legislativo en el vecino país.